Mi buen amigo Rodrigo Ríbaro, la presidente de la GAPRO. ¿Cómo estás, querido Rodrigo? ¿Todo bien? Espectacular y bueno, gracias de vuelta por tenerle a ustedes acá, como siempre, apoyando este evento. Nos postulamos nosotros, entonces, viste que tipo Copa Libertadores se mete en las bolillas ahí y nosotros congelamos nuestra bolita, entonces salimos. No, exactamente. No, además estaba escuchando algunos comentarios tuyos ya, así que aceleré. ¿Arrancamos ya? Sí, claro, y aceleré para llegar cuanto antes. Dije, me estoy perdiendo, es algo extraordinario. Lo prometido es deuda y para eso está, hoy está Christian Kennedy, que está como expositor con London Import y también es director de la GAPRO acá en Paraguay. Buenas noches, muchas gracias. Sí, qué bueno que la idea sea aprender del vino, esa es nuestra idea, expandir el mundo del vino. Seguimos transmitiendo desde la Expo Vinos y ahora ya está conmigo Telma Red de Bascual que nos va a contar todo sobre la variedad de vinos que presenta este stand y teníamos que hacer la parada. Así que buenas noches, Telma, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Nicolás, buenas noches y bueno, bienvenido a la Expo Vinos 2019. Seguimos aquí en la Expo Vinos, bueno, muchísima gente que está llegando para saber más acerca de esta cultura tan interesante del vino. Estamos con Francisco Quevedo, es de la empresa Mayra S.A. que está haciendo un lanzamiento muy interesante también en esta noche, Francisco. Buenas noches. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, gracias por el espacio primero. Buenas noches. Mario, bienvenido. ¿Qué tal, Nico? Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. El vino que estás comentando es el vino Rosé Piscini que llegó por Brumao a Paraguay hace como 20 días. Hicimos nuestra parada, obviamente, en el stand de La Caoba y está el señor Milko Donne, director de La Misma, para contarnos un poquitito sobre las exquisitenses que están hoy exponiendo acá y cuál es la recomendada, porque ya hablamos antes de entrar al aire y me dijo, hay tres, entonces la vamos a probar. Así que buenas noches, señor Milko, bienvenido a Venus Media. Bueno, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, en realidad hay muchos, hay realmente muchos. Lo que estamos presentando hoy son tres marcas. Venus Media, it's the music, it's you.